Música Que tal amigos de Movimiento Latino Show, ya estamos de vuelta con ustedes Estamos en un segmento muy especial porque nos encontramos con nuestro gran amigo Miembro de la familia de Movimiento Latino, el Dr. Mario Celaya Gracias por el gusto saludarte nuevamente Que gusto estar aquí contigo Dr. y hablar de salud, hablar de clínica, vida sana Algo que es tan importante para nuestras familias Estamos ante la presencia de un suplemento vitamínico extraordinario doctor Por lo que ya me has hablado, que es, en que consiste Bueno primero quisiera mencionar Fermín que hay una gran necesidad de tomar suplementos vitamínicos Es una necesidad fundamental que debemos suplir Lo que pasa es que lo que comemos, las frutas por más grandes, por más bonitas que se vean Ya no tienen los suplementos, las vitaminas, los minerales que años pasados tenían Antes si te recordarás en nuestras tierras, en nuestros ranchos La tierra se dejaba descansar un año, después de seis años les daban su año sabático Ya no se usa, le están moviendo, poniendo fertilizantes, insecticidas, pesticidas Entonces lo que estamos comiendo, realmente lejos de que nos esté nutriendo Nos alimentamos, pero a la vez nos está afectando Por eso es que vemos tanta, tanta enfermedad Entonces les recomiendo usar suplementos vitamínicos limpios Que desintoxiquen nuestros organismos Estoy de acuerdo Bueno, sí, es cierto que ya los productos naturales no vienen con todo ese nutriente Que nuestro cuerpo necesita Y es importante tomar la decisión de buscar el suplemento vitamínico que nos ayude Fíjate que yo platicando con la doctora Celaya sobre incluso la salud de los niños Dicen que los niveles de vitamina D tan importante en el cuerpo Se encuentran muy bajos después de muchos análisis Este tipo de productos, háblanos, ¿cómo hace la función de suplementar el vitamínico en el cuerpo? Sí, como no, primeramente esta marca de productos se llama Usana Lo hacen aquí en los Estados Unidos Yo lo conocí hace poco más de un año y me ha encantado Yo he recetado a mis pacientes que tienen su vitamina D baja Que de paso un 95% de mis pacientes tienen la vitamina baja Los que nos están escuchando, los que nos están viendo Si no se la han checado, por favor pídanle a su médico Que les haga una evaluación de su vitamina D Porque está deficiente en la mayoría de nosotros Entonces yo receto la vitamina D a los pacientes, productos de la farmacia Y lo vuelvo a checar en tres meses Y ha subido apenas unos cuantos puntos Cuando empecé a usar los productos de esta marca Yo mismo junto con mi esposa y empecé con otros pacientes Vimos que la cantidad que aumenta es tremenda ¿Por qué es que ocurre eso? Lo que pasa es que estos productos están científicamente preparados Para que tengan una absorción hasta el 96% Es decir, que la tableta que nos tomamos se queda en el cuerpo Y va a hacer su función Por eso, si lo necesitamos Tenemos que buscar una marca que nos ayude Que realmente haga las funciones para las cuales se está consumiendo Es muy interesante lo que mencionas sobre las marcas, doctor Porque sinceramente, yo te lo digo de manera también personal Voy a la tienda, al área de farmacia de una tienda grande O una farmacia en específico Veo las secciones que tiene para ciertos vitamínicos Y hay miles de productos ahí Correcto ¿Cómo se le hace para elegir cuál es el indicado? Es increíble la cantidad de billones de dólares Que se consumen en los Estados Unidos en suplementos nutricionales Ya sea en vitaminas, en productos para bajar de peso Es una cantidad enorme Como negocio es algo que ha rendido en los últimos años Ha estado creciendo tremendamente Sin embargo, la razón por la cual Nosotros en la clínica Vida Sana Estamos promoviendo e invitamos a la gente Que si van a consumir productos Sean algo de esta calidad Como Usana Como Usana, por ejemplo Yo me baso en este catálogo Que compara los suplementos vitamínicos O nutricionales De cuatro países Incluyendo Estados Unidos, Canadá y México Y aquí te dicen exactamente Los evalúan en 18 diferentes categorías Y te están diciendo ¿Qué tanto se queda en el cuerpo? ¿Qué forma de mineral viene? Si te va a hacer toxicidad o no Si ayuda a los huesos Si ayuda a los riñones Si ayuda a líos Al hígado Si tiene antioxidantes Es cierto La calidad del omega 3 Por ejemplo Entonces, este libro Califica los diferentes Productos Que te lo dice por marcas Por marcas Muchas marcas conocidas Y uno va a la tienda Por ejemplo Pensando Que va a comprar una marca Pero aquí le dan categorías Por estrellas Como un hotel Como un hotel Como un hotel Tres estrellas Tres estrellas Cinco estrellas Sabes que vas a un hotel De buena calidad De una estrella Pues sabes que andas Andas con problemas Ahora Igualmente Cuando uno va a buscar un producto Tiene que buscarse Basarse en la guía Y ver que es El producto Que realmente Está bien 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 catalogado Exacto Esta marca de Usana Que de hecho El doctor Oz Lo promueve muchísimo Es lo que te iba a decir Lo he visto en televisión El doctor Oz Promuviéndolo Y viene de un laboratorio Certificado Por la FDA El laboratorio certificado Correcto Si Y eso es una cosa Importantísima Que la gente sepa Que cuando tiene que escoger Un suplemento vitamínico Como este Este plenamente certificado Y sobre todo Doctor Al alcance Del bolsillo De las personas Correcto Y además Es importante recalcar Que esta compañía Tiene 24 años En el mercado No es algo que empezó La semana pasada Y que va a desaparecer Viene muy fuerte Y de hecho Algo que me impresionó Precisamente ayer Viendo en la bolsa De valores Estaba viendo Que esta mas Más cotizado La unidad Los que invierten En la bolsa De valores Cuesta mas Una unidad de Usana Que una unidad De Apple Por ejemplo Que Apple Es una marca Super conocida Y esa esta mejor Es mas cara La unidad De Usana Que la de Apple Así que eso garantiza Que es un producto De una compañía Que esta estable Que esta sólida Y que por supuesto Tiene un producto Que es de muy buena calidad Pues a todos Nuestros televidentes De Movimiento Latino Los estamos invitando A conocer este producto Pero también Tengo a conocer La clínica Del Dr. Mario Celaya El Lince La clínica Vida Sana Todo el tiempo De este segmento Ha estado Este número de teléfono Sobre su pantalla Para que usted llame Quiera saber Este producto Consultar al doctor Directamente Que le ofrece Un servicio Personalizado En la clínica Así que lo estamos invitando Que conozca Vida Sana Doctor muchas gracias Por esta oportunidad De platicar contigo Vamos a tener Mucha información Más Durante nuestros Programas De Movimiento Latino Chau Así que Seguimos con ustedes En el programa No se vaya Que ya regresamos Chau